El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, murió como un perro, junto con tres de sus hijos al suicidarse con un chaleco explosivo tras verse acorralado por tropas estadounidenses. El mundo ahora es un lugar más seguro, subrayó el mandatario este domingo al dar los detalles de la ofensiva militar, llevada a cabo el sábado por fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos en el noroeste de Siria para acabar con el líder del grupo extremista. Explicó que la redada contra el jefe y fundador del Estado Islámico fue aprobada por él mismo, duró varias horas, se realizó después de dos intentos y detenerlo bajo vigilancia por varias semanas. Dijo también que se trató de una misión muy peligrosa, ya que las fuerzas estadounidenses se encontraron con disparos y agradeció a Rusia, Turquía, Siria, Irak y los kurdos sirios por ayudar. Ningún miembro del personal de los Estados Unidos murió en la operación, contrario a la gran cantidad de combatientes del Estado Islámico que perecieron. Según Donald Trump, al-Baghdadi se suicidó antes de que las fuerzas especiales de Estados Unidos pudieran alcanzarlo durante la redada. Destacó que el cuerpo del líder quedó mutilado, pero las pruebas biométricas confirmaron que era él. De acuerdo con informes de la inteligencia estadounidense, al-Baghdadi estuvo escondido durante los últimos cinco años entre Siria e Irak. Un informe en 2015 afirmó que fue herido de gravedad, incluso postrado en cama por un ataque estadounidense. Sin embargo, esto nunca se confirmó.